Hola, muy buenas tardes a todos. Es día 29 de enero del 2016. Son las 6 de la tarde. Permitirme que me presente. Soy Antonio Áfrico Pajares, soy analista independiente, trader y colaborador de Embolsa.net. Como todos los viernes, vamos a realizar este vídeo semanal, en el cual, en esta semana, vamos a hablar de las acciones débiles del IBEX, diferenciando aquellas que realmente, de momento, no encuentran una situación de descanso, aquellas que hay que tener en vigilancia y aquellas últimas que parece que ya están dando señales de giro, señales de cambio. Y bueno, pues vamos a detallarlas, vamos a verlas, vamos a analizarlas en común. Para ello, como podéis observar en pantalla, hemos pasado nuestro screener a las acciones del IBEX 35 que presenten debilidad y tendencia bajista. En primer lugar, la primera que nos sale es hacer la hormital. Fijaros en este gráfico semanal que tengo aquí, la debilidad que presenta el activo, ya una vez ya centralizado en el precio, fijaros como su tendencia, no hay ni que explicarla, esta parece que en un proceso de canalización y, de momento, nos está presentando una ligera divergencia llegando al suelo del canal, con lo cual, si se diera el posible giro, primero se enfrentaría a esta media y, a continuación, se enfrentaría a esta zona que ya fue anteriormente soporte y techo del canal. Estamos hablando por abajo, los 3.15 se abre el abismo y por encima podríamos hablar del 7.75, es una zona de posible control. Un valor muy débil y hay que tener alejado de nuestras carteras. Otro valor, OHL, fijaros la debilidad en todos los casos que vamos a ver esta tarde, va a estar en todo momento presente la debilidad, pero hay que buscarle cosas positivas y vamos a ver si detectamos activos, ya os digo, que presenten símbolos, signos, palancas de giro, en fin, bueno, vamos a verlo. La tendencia netamente bajista, no tiene, en este prácticamente del 2014, ningún resquicio de descanso, aquí quizás, pero en esta situación lo que nos presenta es algo que nos llama mucho la atención, es que se ha producido dentro de prácticamente de un proceso de canalización. Aquí podéis observar un primer impulso de Fibonacci que ha sido replicado a la perfección, al 100%. Luego en la caída, no ha tenido descanso y ahora se nos presenta una situación, nos da una palanca de giro, una palanca de control, porque presenta una divergencia en su MAC frente a la divergencia de precio bajista, frente a este alcista, lo que nos pudiera animar a un posible rebote del activo. Si tratamos aquí de una directriz, fijaros que primero se enfrentaría a ella, dentro de la debilidad que el precio manifiesta, pero en fin, hay señales de posible descanso de esta tendencia bajista. Y la primera zona a controlar, pues estamos hablando de en torno al 7,90, 7,80, y todo lo que sea perder por debajo de los 4,08, pues iría a buscar prácticamente los 2,84, que es su mínimo anterior. Muy débil el valor, para tenerlo fuera de nuestras agendas. Otro valor que presenta debilidad, fijaros, la debilidad manifiesta de SACIR. SACIR, tras unos movimientos hasta el 2006, 2007 espectaculares, pues ha tenido una caída prácticamente vuelta en V, y ahora se encuentra descansando, buscando un posible suelo. Fijaros cómo se encuentra en este rango lateral, que no quiere de momento salir de él. A ver si lo puedo pintar un poquito mejor para que lo veamos. Fijaros, puntos que toca. Y ha montado aquí un segundo impulso de Fibonacci, lo ha llevado prácticamente al 100%, por eso lo tengo aquí señalado. Fijaros, pues esto nos da unas claves, que pudiera ser que todo aquello que esté por encima de 5,04 sería bueno para el valor, dentro de su debilidad, no nos lo olvidemos, todo lo que sea por debajo de 0,86, pues el abismo está abierto. Fijaros que no tenemos referencia histórica del valor tan abajo. Muy débil el valor, y a pesar de que presente la divergencia mínima, no es para tenerlo en cartera. Popular, fijaros, sectorial bancario, debilidad. El banco prácticamente desde el año 2007, su tendencia es netamente bajista. Ha llegado, igual que el anterior activo, a una zona de consolidación de descanso, también presentando un segundo impulso bajista, lo que pasa es que en este caso ha presentado, no como el otro, este ha llegado a una zona de dobles mínimos, en este caso este primer impulso, el segundo impulso lo han llevado exactamente al 100%. Bien, ahora en teoría debería de descansar, debería descansar y vamos a ver si puedo precisar un poquito y buscar para empezar a enfrentarse a su directriz bajista y a su media. Mucho cuidado, los valores con esa extrema debilidad, pues esas zonas son muy a controlar, en torno, estaríamos hablando del 350, todo lo que fuera perder el 222, pues abriríamos la caja de los truenos, tendríamos una referencia bajista importante y todo lo que sea superar obviamente los 586, sería que ya el precio empiece a recuperar y que podríamos quizá plantearnos incorporarlo. Eso ya lo iremos viendo muy poquito a poco. Otro activo que vamos a analizar ahora, Repsol, la petrolera. Ahora, pues vamos a ayudarnos un poco del histórico. Aquí presenta una clara palanca de giro. Fijaros, anteriormente se han dado situaciones en las que el giro ha venido precedido de una divergencia en precio y sumac. Fijaros, en este caso, en el año 2012, el anterior a 2009 y ahora parece darse esta misma circunstancia. Vamos a ver si lo puedo poner un poquito mejor. Así, así. Fijaros, desde el impulso general en el 2012, un movimiento 1, 2, 3, 4, 5 por ondas de Elliot. Y ahora mismo, pues se encontraría en el desarrollo de este proceso correctivo. A, B, C, D, E. Fijaros que la E nos la han llevado a un grado de similitud entre la A y la E del 161, una zona que anteriormente fue claramente soporte. Con lo cual, no es descartable que el precio, pues tenga un desarrollo alcista. Para empezar, se enfrentaría a esta directriz acelerada. Estamos hablando de en torno a los 9,82. Y ya, pues, esta zona de balance, esta zona de control sería, a observar, estamos hablando de los 10,50 y los 12,24. Todo lo que sea superar esto, animaría al precio de este título a retomar el alza. A continuación, Acerinox. La debilidad va a estar presente, como hemos comentado, en todos los activos. El precio de esta cotizada española, pues, fijaros, vamos a irnos prácticamente al año 2013. Esta es una zona de descanso, consolidación. Ha hecho un movimiento 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora se encuentra en un movimiento correctivo, tras todo este impulso, ABCDE. Fijaros, ABCDE. Da la casualidad que la A tiene la misma proporción que la E, cumpliendo una regla de igualdad. Y, lo más importante, presenta una divergencia en precio y en su indicador MAC. Lo cual nos anima a pensar que esto es una zona de giro, como así se está produciendo en este valor. Fijaros, en la subida, movimientos, alcista. Zonas a controlar, si somos poseedores de estos títulos. Pues, vamos a trazar una directriz. Pudiéramos estar hablando en torno a los 9, 20. Fijaros que aquí hay una zona donde hubo un balance entre compradores y vendedores. Además, coincide con un máximo anterior, en torno a los 9, 38. Y luego, los 9, 88. Esas son las zonas de control. Fijaros que el precio se va a enfrentar no solamente a la directriz, sino a su media plenamente bajista. Otro activo, el siguiente. El Banco Santander, buque insignia del IBEX 35 español, presentando debilidad como la mayor parte de las empresas del sector financiero, del sector bancario. Bueno, pues, el Banco Santander, lo voy a ampliar un poco para que lo veamos con un poquito de perspectiva. Ahora, fijaros que desde el año 2009, nos ha ido anticipando sus giros, fijaros que violencia en los giros, cuando presentaba situaciones de divergencia entre precio y sumac. Precio y sumac. Y en el momento en que nos encontramos, a día de hoy, presenta divergencia entre el precio y sumac. Con lo cual, por nuestra parte, tenemos esperanza de que el buque insignia del IBEX tenga un posible movimiento alcista. Primero, se encontrará, obviamente, con su media, pero nosotros consideramos que en el entorno de los 5,11, 5,10, pudiera tener una zona de descanso. Bueno, fijaros, por aquí, aquí hay una zona de balance, aquí la media probablemente ya se la encontrará, se habrá girado. Y bueno, todo lo que sea ya superar, obviamente, los 6 euros, pues ya le animaría prácticamente a buscar techo. Ya no hablamos si supera los 7,50, ya se abriría el cielo para el Banco Español y por la parte de abajo, si finalmente la palanca de giro no surte su efecto, pues lo podríamos ver en el entorno de los 3,05, que es su primera zona de soporte anterior. Siguiente activo, por orden, BBVA. Compañeros y hermanos, el mismo sectorial, su debilidad pasa, en este caso, presenta una situación, desde nuestro punto de vista técnico, un poquito peor. ¿Por qué lo decimos? Porque las veces que ha tenido un rebote alcista, como las anteriores, del año 2009 y 2012, ha presentado una divergencia en precio. Precio y MAC, precio. MAC, aquí no, aquí no. En esta vez todavía no, todavía no se ha dado, con lo cual pensamos desde bolsa.net que quizás le quede un movimiento alcista y un desenlace rápido bajista para ayudar al precio a formar la divergencia entre precio y sumar, al igual que otros activos que hemos considerado que están en situación de giro. Fijaros en el movimiento, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Estamos esperando una D, que lo pudiera llevar al entorno de este punto 4, en torno a los 6,89, que además es una zona de control. Fijaros que bien pintado. Estamos hablando de 6,89, 6,66. Y de ahí pudiera tener un desarrollo a la baja, que lo llevara al entorno de nuevo de los 4,50. 4,46, 4,50. Y ahí nos montara la divergencia que hemos comentado anteriormente. Otro valor, CaixaBank. Otra empresa del sector financiero, sector bancario, con debilidad. Empresa española. Vamos a ver el gráfico. Fijaros, hemos hecho una unión de los mínimos crecientes. Ha presentado un desarrollo 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. ¿Qué es lo que esperamos? Porque vamos buscando la divergencia que no se ha dado. Pues esperamos un desarrollo al igual que el anterior banco. Al Cista, que lo lleve al entorno de los 3,50. Fijaros que aquí ha tenido una zona de control. Y posteriormente una caída que lo lleve prácticamente a los 2,35, 2,37 para buscarnos la divergencia de precio y sumac. Todo siguiendo un poco todas esas mismas palancas de giro que os he ido combinando, conjugando. Divergencia en precio, divergencia en MAC. Son señales de giro. Bueno, ya por último lugar tenemos MAFRE. Empresa aseguradora, debilidad. Y esta técnicamente presenta un desarrollo muy técnico. Por eso lo he traído al vídeo de hoy. Fijaros, movimiento 1, 2, 3. El 3 lo han llevado exactamente al 161 de Fibonacci. 4 sin solape. Y 5 lo han llevado exactamente al 161 de Fischer. El impulso ha sido técnicamente de libro. Y su corrección no podía ser de otra manera. Pues parece ser que también se está desarrollando de libro en un APCDE. Con su divergencia entre precio y sumac. Con lo cual, desde nuestro punto de vista, lo que le toca a la empresa española aseguradora es un posible palanca de giro. Un giro al alza que lo lleve en primer término. Podríamos situarlo en torno a los 2.58. Esta zona de control, esta zona de balance. Teniendo quizá un primer descanso. Fijaros en este punto. Lo voy a marcar. Este punto. En torno a los 2.22. Ya ha tenido aquí una zona de control, de soporte. Ahí pudieran, en primer lugar, tener un testeo, un descanso. Y luego retomar la alza, enfrentarse a su media. Superando la directriz, obviamente. Y una zona de consolidación, donde el precio estaría a gusto, vamos a decirlo así. En el entorno de los 2.57. 2.82. Bueno, pues para mí ha sido un verdadero placer compartir con todos ustedes este vídeo. sobre el IBEX 35, sus acciones débiles y sus posibles palancas de giro y aquellas que no lo presentan. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!